Después de un gran dolor Siento que muero Si daño lo que amo voy Perdiendo No puedo seguir más No tengo tiempo Te quiero ver a vos En mis recuerdos Resiste, ya voy Resiste, te veo Resiste, yo estoy Resiste, te siento Pueden vaciarte, pueden quebrarte Toma mi mano para aferrarte Pueden rodearte, pueden matarte Y dejarte a un lado de más Resiste Resiste Después de lo que fue Nada es lo mismo Me habla el corazón y sigo vivo Resiste Resiste Ya voy Resiste Ya llego Resiste Yo estoy Resiste Te siento Con bombas Con trampas Con miedo Con armas Pueden robarte la memoria Hasta intentarlo Hasta intentarlo Que hay otra historia Escritas Para no pensar Pueden vaciarte Pueden quebrarte Toma mi mano Para aferrarte Pueden rodearte Pueden matarte Y dejarte a un lado de más Resiste Y dejarte a un lado de más Resiste 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 Pueden vaciarte Pueden quebrarte Toma mi mano Para aferrarte Pueden rodearte Pueden matarte Y dejarte a un lado de más Resiste 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 Dime A veces siento cosas que no son verdad El miedo de olvidarte me hace despertar Y quiero recordarte tal como te vi Sonriéndome a lo lejos Cuando me despedí ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde el beso se hizo sal? ¿Dónde el sueño hace mal? Y no tenerte es mortal ¿Dónde estás? Amor, amor ¿Dónde no estás? Amor, amor ¿Dónde estés? Te buscaré En un lugar del mundo te voy a encontrar Será para los dos, no dejes de soñar Y si por fin te olvidas O tal vez no estás O tal vez no estás Me pasaré la vida Volviéndote a inventar ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? Dónde el beso se hizo sal Dónde el sueño hace mal Y no tenerte es mortal ¿Dónde estás? Amor, amor ¿Dónde no estás? Amor, amor Dónde estés Te buscaré Te buscaré Dónde estés Te buscaré